Pude jurar Nunca te iba a olvidar El llanto termina sin vos Se esfuma la historia que hubo entre los dos No siento querer y hoy me voy Se esfuma la historia que hubo entre los dos No siento querer y hoy me voy Quiero pensar dejarte en soledad Así tal vez sea lo mejor Mañana pensando en lo que he sido yo Te olvides que un día pasó Mañana pensando en lo que he sido yo Te olvides que un día pasó Yo tanto vivía enamorado Pero hoy el destino hizo voz El fuego que ardía en mi pecho sembró Semillas de un sincero adiós El fuego que ardía en mi pecho sembró Semillas de un sincero adiós Entre la calma no vas a olvidar Como hace el ocaso sin sol Envuelta en la noche de pura ilusión Soñando aquel tiempo de amor Envuelta en la noche de pura ilusión Soñando aquel tiempo de amor Vuelve a volar en la imaginación Misterio que empieza a crecer El viento nos lleva y obliga a caer Aquello que no puede ser El viento nos lleva y obliga a caer Aquello que no puede ser Yo tanto vivía enamorado Pero hoy el destino hizo voz El fuego que ardía en mi pecho sembró Semillas de un sincero adiós El fuego que ardía en mi pecho sembró Semillas de un sincero adiós Que esperan, por favor, que ardía en mi pecho ¡Gracias de un sincero adiós! ¡Gracias de un sincero adiós! Gracias.